¡Aló, policía de belleza! Pues el día de hoy estamos con un gran icon de belleza de ARMC, que es Aníbal. A él ya le hicimos una tuneada y vamos a explicar un poquito más de qué fue lo que le hicimos. Aníbal, hi, it's me, Aniglam. ¿Cómo te sientes con los resultados? Más bonita de lo normal, de lo que era ya. Un perfil de impacto. Claro. Bueno, pues Aníbal lo que le hicimos fue una lipo de papada de toda esta zona. Aunque él no tenía tanta papada, la hicimos para buscar un perfil perfecto. Además de una lipo de ángulo para perfilar más su rostro, sobre todo esta parte. Bueno, perfilar más porque ya estaba perfilado. Ya era perfilada, ya era griega. Pero ahora, mucho más. Pusimos un poco de botox en líneas de expresión, sobre todo en la frente. Elevamos un poquito sus cejas para hacer un foxy eye muy natural. Y en las patitas de gallo y en el entrecejo. Ahorita van a empezar a aparecer imágenes de cómo fue el marcaje, cómo fue el procedimiento. Y al final vamos a poner su antes y su después para que vean el impactante cambio. Ahora vamos a preguntarte, Aníbal, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te dolió, no te dolió? Honestamente. Todo. La verdad, no me dolió nada más que la recuperación de la lipo papada. Porque aquí no me dolía. Solamente me dolía aquí. No era un dolor, sino ardor. Yo creo que era como cuando se me pasó la anestesia, ¿no? Y como tenía aquí la mentonera. Y como siento que aquí tenía la mayor presión, porque pues se jala para acá. Pues yo creo que por eso me generaba aquí ardor. Y la verdad, la primera noche no dormí. Bueno, pues la lipo de papada es un procedimiento bastante sencillo. Que se hace bajo anestesia local y dura aproximadamente unos 30 minutitos. Se hace una incisión debajo del mentón. Si ven, no queda nada de cicatriz. Y una incisión debajo de las orejas para entrar a sacar toda la grasa de la cara y debajo del mentón, pues que es la papada. Después de esto, aproximadamente es un fin de semana de reposo donde hay que utilizar una mentonera. Que es una faja de cara que aprieta la piel para que se adhiera músculo y el resultado sea de alto impacto. Aproximadamente de medicamentos es una semanita. Aproximadamente tarda en desinflamar la cirugía y verse bien los resultados un mes. Y ya el resultado final, el perfilamiento de alto impacto hasta los tres meses. Pero pues Aníbal se recuperó bastante, bastante rápido. Y pues ya se ve espectacular. Además de que también, como comenté, le pusimos un poquito de botox. ¿Cómo te sientes al respecto? Ah, sí, es cierto. Ahorita tocamos ese tema. ¿Cómo te sientes al respecto del botox? Bien, o sea, yo tengo amigos que se lo habían puesto. Yo nomás tengo 21 años de edad. Tal vez no se nota porque estoy como carreteada. Pero nomás tengo 21 años de edad. Y mucha gente no me lo recomendaba y otras personas sí me lo recomendaban. Yo no quería por el simple hecho de no decir, ah, tengo toda la cara llena de botox. Pero realmente siento muchísima diferencia cuando me maquillo. Aquí se me ve parejito. Yo levanto la cara, hago mil gestos y no se me marca, no se me estropea con el maquillaje. Ya que antes se me hacían como líneas. Aquí se me cuarteaba el maquillaje. Y últimamente siento como que esta piel así como muy lisita, muy parejita. Y súper fácil de manejar. Y no, se siente raro. Me decían, vas a sentir como duro. Pero no, yo puedo hacer todos mis gestos normales. Nada más que no se le marcan las líneas. Eso solamente lo van a encontrar aquí con el dueño de la belleza de México. Estos resultados están impactantes. Y algo que no habíamos comentado, pusimos un poco de mentón para perfilar y feminizar su rostro. Un poco. Un poco. Y también pusimos relleno en la línea mandibular, que es esta zona, para que cuando él se maquille se vea súper definida la mandíbula. Y pues su maquillaje luzca al 100%. Yo soy muy fan de las quijadas marcadas. Es lo que más me gusta de los hombres. Por si no saben, si no se notan, me gustan los hombres. Y me encantan las quijadas aquí marcadas. Entonces yo quería crear este aspecto como desde aquí de la nariz hasta el mentón. Así como un triángulo, así como un cono de nieve aquí. Y siento que sí lo logramos. Lo logramos bastante bien. Y muy natural. Recuerden que todo lo que uno se hace en el rostro debe ser lo adecuado y poquito. Para no generar cambios no deseados y que parezca... ¡Dime! Exacto. O con una cara abotagada, que es lo que nos buscamos. Queremos ser naturales con un perfil de alto impacto. A mí siempre me ha gustado ir de poco a poquito, ¿verdad? La primera vez que me pusiste filler te dije, no como que más poquito. Y me dijo, sí, vamos a empezar poco a poquito. Ya si tú quieres la próxima semana o más, te aplicamos más. Pero yo hasta el momento estoy muy contento con la cantidad que se me puso desde el principio. Sí, te ves bastante, bastante bien. Increíble los resultados. Bueno, pues... Estoy soltera. También, ¿no? Está soltera. Su teléfono lo vamos a dejar aquí abajo. Todas sus redes sociales también. Para que ahora ya encuentre marido. Claro. La mentonera se pone aproximadamente los primeros 72 horas. Las 24 horas o todo el día. Con unos algodones que hacen presión para que pegue súper bien la piel. Posterior a eso, se utiliza durante un mes, solamente en las noches. Les dejamos los resultados de Aníbal. Ustedes juzguen, vean qué resultado tan importante. Y solamente estos resultados los encuentran en ARMC. Así que, Aníbal, pues muchísimas gracias por la confianza. Gracias a ti. Pues la toñada te quedó increíble. Y lo que falta, ¿no? Porque ya escuché que después de los tres meses, como me voy a ver si de por si vean ahorita. En tres meses hacemos un review y pues ver en otras cosas. Calificando, yo voy a hacer completamente otra. Lo sé, lo sé. I know. Si quieren saber sobre más procedimientos, denle like, suscríbanse. Porque tengo bastantes videos donde hablo de todos los procedimientos quirúrgicos. Y todos los procedimientos estéticos que están a su alcance y que pueden potenciar su belleza.